El piano 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 Madoby ardoi, madoby ardoi yay sanida y alhali Aminado arbao aminado arbao pismo gari kaleyni hali Madovey, Ardoi, Madovey, Ardoi, y esa ni da ella, la ley Amino, Arbao, Amino, Arbao, es magari, caray, ni ella, la ley Si da ira de quelo, sabane y sapulale, si da ira de quelo, veje la garreba Si da no lo, la ley rapo, si da to no lo, la ley Geni ye aynade re, kokur san lahaye, qui la Ika Hada Katherine y 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